qué ha pasado en chile pues es que menudo quilombo llevan ahí nada el clombo si es una palabra muy argentina este domingo se ha votado la propuesta de nueva constitución la segunda que votan los chilenos en un año o en dos años pero bueno en este ciclo electoral por decirlo de alguna manera y es la constitución que han impulsado la derecha y la extrema derecha allí después de que la la izquierda impulsará una propuesta la primera que fue rechazada se convocaran elecciones para conformar un nuevo digamos una nueva asamblea constituyente constituyente un nuevo consejo redactor y de los 50 consejeros el 60 y pico por ciento eran de derecha y de extrema derecha en un momento en la primera propuesta salió muy escograda hacia la izquierda o bastante escograda hacia la izquierda y ahora ha salido escograda hacia la derecha y ha vuelto a ser rechazada ha sido rechazada la propuesta de nueva constitución como auguraban todos los sondeos por el 55,76 por ciento de votos en contra y el 44,24 por ciento a favor con ya prácticamente casi todo escrutado esto implicará que seguirá vigente en el país la constitución heredada directamente de la dictadura de augusto pinochet que lleva vigente en el país desde el año 1980 y que es básicamente la que ha motivado que se quiera cambiar la constitución la propuesta ha sido impulsada mayoritariamente por la unión democrata independiente la formación de derecha conservadora y la coalición en la que se encuentra y por otro lado el partido republicano de josé antonio cast que es la extrema derecha de allí que de hecho va bastante bien en los sondeos y que en la en el consejo encargado para redactar la nueva constitución ganó de hecho obtuvo 22 de los 50 consejeros y el 36 por ciento de los votos favorables para poder redactar una nueva constitución tienes que convocar unas elecciones constituyentes y se crean como una pequeña cámara representativa como si fuera una cámara legislativa con miembros representativos de cada partido que se ha presentado y luego son estos los que redactan la constitución la aprueban y luego tiene que votar en el pueblo en un plebiscito para que nos entendamos de acuerdo josé antonio cast obtuvo y su partido obtuvo 22 de 50 consejeros pero además conjuntamente con los partidos de la derecha tenían el 62 por ciento de la representación de la cámara o sea iban a hacer y deshacer a su antojo de hecho las fuerzas progresistas afines al presidente gabriel boric sacaron un 38 por ciento que de hecho fue el porcentaje por el cual se rechazó la primera propuesta de constitución en la cual pasó al contrario la izquierda sacó mayoría y en cambio en el plebiscito sacaron únicamente el 38 por ciento de los votos favorables y el 62 por ciento de los votos en contra pues justo este porcentaje de voto el no un 62 por ciento el sí un 38 por ciento luego se reflejaron en la representatividad de la cámara cuando esto pasó los partidos progresistas los afines también al gobierno de boric dijeron algo así como que a ver habían propuesto quizá una carta constitucional sin el consenso de todas las fuerzas es decir seguramente muy escorada hacia la izquierda y por eso no había salido además por otro lado la derecha y la extrema derecha hicieron una campaña brutal en contra de la primera propuesta de constitución sea brutal se llegó hombre cast llegó a decir en twitter que el gobierno de gabriel boric tenía relación con el narcotráfico para que los amos no ya ponen a los tiros ya fue una barbaridad y al final bueno metieron un montón de miedo con el tema de la constitución y al final no salió y claro para esta vuelta pues como estaba comentando las fuerzas progresistas y a fines sabor y se prestaron para que la carta magna fuera lo más con lo más transversal y lo más consensuada posible precisamente para que no volviera a pasar lo mismo en plan de mira no cometáis el mismo error de redactar vosotros mismos o sea vosotros por su propia cuenta una nueva constitución porque es que el pueblo la va a rechazar sí o sí pero bueno entonces subieron arriba se tomaron el predicito como una enmienda a la totalidad del gobierno como un voto protesta publicado habían obtenido más del 68 por ciento o alrededor del 68 por ciento de la representatividad de la cámara o de 62 ahora no me acuerdo bien pero dijeron pues ya estaba a salir sí o sí y además esto es un reflejo de que el pueblo está cansado de boric de que no está haciendo bien etcétera etcétera qué pasa que no ha sido así que la gente la ha rechazado es verdad que ha tenido un poquito más de consenso que la anterior carta magna pero no ha salido adelante además por muchísima diferencia por alrededor del 10 por ciento de la diferencia en en el voto con también el el hecho de que el gobierno de boric no ha hecho campaña ni por el sí ni por el no en grande bueno es que cada partido político a campaña por su cuenta yo no voy a posicionar y sí que verdad que las fuerzas progresistas y de izquierda hicieron campaña por el no el resto y de campaña por el sí y finalmente ganó el no de hecho ya han dicho que mira que se acabó varios analistas comentan que este voto al no ha sido claro y contundente por un lado porque de nuevo ha sido una propuesta de constitución muy sesgada a la derecha que por otro lado no se corrige lo que precisamente había motivado a la gente a pedir una nueva constitución una nueva una redacción para una nueva constitución que recordemos que todo esto empezó porque chile acumulaba un montón de protestas por desigualdades por temas sociales económicos etcétera y en un referéndum habían decidido por un 78% de votos favorables relatar una nueva constitución porque la que tienen ahora heredada de la dictadura aunque ha sido reformada como 63 veces siguen teniendo aspectos que no se pueden cambiar y que están lastrando llegados a este punto la acción del gobierno por ejemplo a la hora de cambiar que el hecho de que la sanidad sea privada o la educación etcétera y esto es lo que había motivado principalmente las protestas sin embargo aunque 68% en su momento dijo que sí creo que recordar que en 2020 esta nueva propuesta primero no ha sido consensuada no ha sido nada transversal segundo no toca los aspectos fundamentales de la constitución antigua que entonces es porque lo vamos a cambiar entonces y por otro lado parece ser que la gente está un poco hasta los cojones porque las campañas los discursos las intervenciones políticas etcétera se están centrando mucho en el tema de la constitución y se está dejando de lado a lo mejor otros aspectos entonces eso está provocando cierta impopularidad entonces ya tanto las derechas tanto la derecha como la extrema derecha y las izquierdas están diciendo que que ya está bien ya han dicho a una primera propuesta que no han dicho a una segunda propuesta que no pues ya está se va a seguir la constitución actual y en un futuro pues ya se verá ha sido ha sido terrible cuáles han sido las claves digamos de esta nueva propuesta y que han sido bastante controvertidos y que seguramente han motivado bastante el rechazo a la propuesta por un lado que permite o facilita la prohibición del aborto es decir el texto dice algo así como que la ley protege la vida de quien está por nacer reemplazando la palabra quien por el que de la formulación original además el texto nombra como un niño a todo ser humano menos de 18 años de edad y posibilita la objeción de conciencia en el personal sanitario a la hora de realizar una interrupción del embarazo voluntaria entonces claro estás metiéndole mano en la constitución para facilitar que los abortos no tengan lugar para interrumpir este derecho para ir en contra de este derecho eso por un lado luego por otro lado ha puesto trabas a la inmigración el texto dice algo así como que la ley establecerá los casos procedimientos formas y condiciones del regreso o expulsión en el menor tiempo posible según corresponda de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados así como de aquellos que hayan cumplido en chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos es decir se abre la puerta a la expulsión de las personas migrantes un pilar básico de la extrema derecha por otro lado el texto aunque reconoce los pueblos indígenas que esto era un punto muy polémico y fue uno de los puntos estrella de la propuesta de nueva constitución de la izquierda es que los pueblos indígenas los sitúa como parte indivisible de la nación chilena es decir se le reconocen los derechos pero por otro lado esta coletilla de sí sí tenéis derechos pero sois parte de la nación chilena en lugar de que sus derechos sean reconocidos como nación aparte aunque si les se considera un estado multinacional como por eso lo pasa con bolivia o como pasa con españa que es un estado plurinacional entonces claro esto tampoco ha gustado nada a los sectores indígenas y alguna parte de la izquierda que tiene estas reivindicaciones en lo que respecta a la igualdad de hombres y mujeres la constitución además según varios analistas se establece varios límites creo que quiero recordar que era con el tema de la paridad y de las cuotas en política que estaba bastante limitado es decir han tocado la constitución únicamente para meter su agenda política y no ha tocado la parte más truncada que había motivado el querer reatar una nueva constitución es decir todo tema de servicios públicos salud de educación etcétera así que de momento la cosa se ha quedado bastante muerta aquí tenemos uno de los tweets que en su momento puso josé antonio cast en referencia a la primera propuesta de la constitución impulsada por el gobierno y los partidos afines a boric que en su momento tuvieron mayoría en la asamblea constituyente ahora tuvieron mayoría o tenían un poder bastante decisivo porque quiero recordar que la mayoría eran independientes en la primera asamblea que salió y bueno decía cosas como estas como que los vínculos del gobierno con el narcoterrorismo ya son evidentes la renuncia de la ministra era indispensable pero es insuficiente los chilenos tenemos derecho a saber toda la verdad cuantos contactos quienes sabían es decir empañaron como siempre hacen la campaña la cuestión es que es cierto que tanto derecha como izquierdas tenían que haber apartado a las partes más radicales de cada bando sobre todo la extrema derecha que es la que más poder está teniendo últimamente y redactar una constitución lo más travesar posible tocando los puntos que eran más intocables heredados de la dictadura porque yo puedo entender que la derecha tradicional no le interesa ligarse al pasado pinochetista mientras que la extrema derecha sí pues antonio cast vamos a declarado abiertamente pinochetista entonces claro su partido no va a promover cambios de calado que son los que motivaron un 78 por ciento del sí a reactar una nueva constitución por lo tanto esto es que no tiene ningún sentido claro ahora impulsar un tercer proyecto constituyente ya es cansino el tema eso ha dicho boric y es una lástima porque chile se ha perdido una gran oportunidad de tener una gran constitución de hecho la constitución que impulsó la izquierda desde mi punto de vista joder era súper moderna contemplaba un montón de derechos y hubiese puesto a chile en el mapa en muchísimos sentidos pero no tuvo el apoyo esperado y es una lástima lo podían haber hecho de otra manera de hecho boric se abrió a que fuera aprobada está pidiendo el sí y a su a su constitución abriéndose a después hacer enmiendas es decir aprobada me la y luego intentamos consensuar una serie de enmiendas para pues bueno satisfacer a otros sectores que era una propuesta interesante pero claro la extrema derecha de negociar y de llegar a acuerdos no tiene ni puñetera idea si no es para llenarse los bolsillos así que ahí se quedó este tuit ya por último fue bastante interesante porque la gente le hizo mucha gracia estamos orgullosos del trabajo que hicimos de cara a la ciudadanía hablando con la verdad y con un profundo amor por chile nuestras convicciones son claras y seguiremos trabajando con la misma energía que nos caracteriza hoy más que nunca te quiero chile que como si hay perdido si pero bueno ellos siempre intentan vender todas las derrotas como una victoria rara poner a esta gente que ya le gusta que de hecho la constitución que ya hay le parece poco conservadora poner a esa gente a redactar una nueva constitución que se supone que tiene que parar la anterior no tiene absolutamente ningún sentido si hubiera salido hubiera sido un puñetero desastre o sea ya de ahí ya tendrías una constitución en ciertos aspectos peor que la pinocetista sin todas las enmiendas que han venido después y que teóricamente la han mejorado pero al ser nueva no vas a proponer un cambio al año siguiente se va a quedar otros 20 o 230 años que luego sería susceptible por otros gobiernos de meterle enmiendas por supuesto claro no es tan sencillo no es complicado complicado y y es raro todo lo que ha pasado por ahí pero bueno es que el gobierno no se puede entretener más en este aspecto yo lo entiendo hay otras cosas que hacer en el país y bueno pues no ha salido pues no ha salido y esto es consecuencia también como estáis comentando de la polarización política realización y la crisis de activación social y con el tiempo el pueblo chileno volverá a pedir un proceso constituyente porque es que los problemas no se han solucionado ese sería el análisis barra resumen de la noticia pues eso la verdad es que es una digo yo creo que es una buena noticia porque es verdad que la constitución de pinocet sigue vale pues que esto puede ser mucho peor ha Gracias por ver el video.